Estamos con Yanis Kandarziz, editor, jefe y dueño de Traders Magazine, la revista que se lanzó en el Forex Day hace dos años y desde el 2013 a 2015 hemos pasado de 0 a 6.000 registrados. Yanis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos dos añitos ya, ya has soplado las dos velas de Traders Magazine. Cuéntanos un poquito de la primera entrevista que te hicimos aquí en el Forex Day, y ahora, ¿cómo ha evolucionado? Pues ha sido un recorrido no muy fácil, diría yo. Hemos estado felicitando los detalles para adaptar al contenido español, pero hoy en día, después de dos años y 26 ediciones más tarde, pues hemos tenido la oportunidad de presentar una revista que tiene 70% contenido local, con gente y traders que lo conoce el mundo español y gente que lo conoce del mundo internacional. Hemos entrevistado a gente como Ralfa Campora, Mark Mobius, John Persson, por no decir más, y estamos muy orgullosos de poder presentar artículos convincentes y proporcionar análisis y entrevistas del mundo financiero que no suelen aparecer en otras revistas más a menudo. Y es siempre un placer porque mantenemos el valor educativo que tiene la revista. Y siempre cabe destacar que seguimos gratis. Todas las ediciones salen de manera gratuita y solo hace falta hacer un registro gratuito en nuestra página web traders-mag.es Estoy mirando, puedo ojear el número que tenemos ahora de la revista, este número de junio de 2015. Cuéntanos un poquito sobre este número, ya que lo tengo en mis manos. Hemos intentado pasar un poco la idea de cómo utilizar las opciones para gestionar el riesgo de la cartera, disculpa. Y también hemos enfocado un poco más en el mercado FX y luego un poco en análisis técnico, como hacemos siempre. Hemos dado un poco de peso también en estrategias de inversión a medida que uno tenga algún dinero para poner en un vehículo como la SICAB y otro dinero que se dedica a unas estrategias de trading más a diario o scalping. Contamos con la entrevista de José Antonio González, que es un caballero que es un trader y nos explica qué tipo de trading sigue él y lo que es muy bueno y que le funciona muy bien. A Eduardo Bolinche es un trader que es bastante conocido en el mercado español y además la revista lleva artículos que vienen del mundo, en los Estados Unidos, que está hablando en general sobre cómo gestionar el riesgo y aumentar los beneficios en una cartera para clientes minoristas, que es a los que se dirige principalmente nuestra revista. Desde hace dos años hemos sido fieles a este objetivo y creo que seguiremos adelante con los planes interesantes que tenemos. Cuéntanos un poco sobre estos planes, aparte supongo que de soplar muchas velas. No, no, pero es que estamos pensando en tratar un poco con más cariño al mercado latinoamericano, si puedo expresarme, y abrir el mercado mexicano para empezar. Estamos planeando una revista nueva con una alianza, con un grupo muy famoso en España, para abrir el mercado mexicano con una revista nueva que va a tener autores locales ahí de México y pues tener el mercado latinoamericano más cubierto de lo que tenemos ahora. Es un proyecto que vamos a tener tres o cuatro meses para finiquitar los detalles, pero creo que lo necesitamos como revista internacional, además siendo más de dos años en España, estamos listos a dar un paso adelante. Cabe destacar que también empezaremos a dar la revista española el papel también. Eso no va a ser gratis porque no sé si es posible, claro que tiene un coste a imprimir la revista, pero lo vamos a poder enviar a la casa a domicilio de los clientes que lo requieren a partir del 2016. Enero de 2016 tiene que ser la primera edición impresa que podemos empezar a tener cada mes. Hasta entonces tenemos una edición especial sobre el mercado FX que vamos a realizar a eso de octubre o noviembre y enviarnos a los clientes a través de un evento aquí en España y será una especial tanto en formato digital como en formato impreso. Y espero que sigan muchas más a partir de 2016. Pues nos quedamos con esto, Yanis, con todos estos planes maravillosos para Traders Magazine, esta expansión en México en el mercado latinoamericano y la edición en papel, por fin, de la revista Traders Magazine para el mercado español. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.